¡Bendiciones! Las pruebas de Osiris han vuelto y nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudaros a conseguir sus recompensas e incluso llegar al faro, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Os pueden ayudar a conseguir exóticos, completar mazmorras, incursiones, las pruebas y todo aquello que necesitéis del juego. Y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%, WIFE, como veis en pantalla, que podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore. Así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa, os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzando las noticias, la semana que viene en Destiny tendremos doble de experiencia con los niveles de vanguardia durante toda la semana. Oye, eso no son lo mismo que dobles recompensas, esto me parece que es la primera vez que lo hacen con vanguardia, pero sí, o sea, será mucho mejor farmear experiencia. Vale, os recuerdo que en la lista de asaltos de vanguardia ahora se puede farmear, es decir, hay racha de asaltos. Cuantos más hagas seguido, pues mejores serán las recompensas. Por otra parte, tenemos el asalto de Ocaso, la corrupta, ¿vale? De sedia. Ese lo hice, si no recuerdo mal, hace un tiempo, solo, ¿vale? Sacando los 100.000, así que miraré de haceros una guía de eso para aprovechar. Y también tendremos duelo como modo de juego en Crisol, toda la semana. Además de eso, también hubo un error la semana pasada con el polvo luminoso, y como veis, para aquellos que sufristeis el problema, pues deberían haberos devuelto la cantidad de polvo luminoso que os deban, sea cual sea. En cuanto a nuestro Homey Tour, está en la zona muerta europea en Bahía del Viento, justo abajo en la izquierda, ahí lo veis. Como veis, nos ha traído Monte Carlo, también nos ha traído garras de Hamkar a 63, el yemo de San 14 a 62, es decir, la verdad, no es que merezca mucho la pena. Y también nos trajo Saludo del Mentiroso a 59. Ahora, la verdad, es una mierda lo que nos ha traído en cuanto a exóticos, pero los guantes que nos ha traído, la verdad, merecen bastante la pena porque vienen con 65 puntos de estado. O sea, la verdad, las piezas de armadura en particular, hay algunas que merecen bastante la pena, así que es algo que checar semanalmente sin duda, porque os puede servir para mejorar cualquiera de las clases. Ahora, en cuanto al nuevo Mentiroso de San 14, como veis, cuenta con el francotirador al nivel 10 y el cañón de manos, si no recuerdo, al 16. Luego, al margen de eso, también podréis concentrar vuestras recompensas, los engramas, fragmentos de leyenda y demás, en estas que veis de fondo en pantalla, ¿vale? Tenemos el subfusil experto, las distintas piezas de armadura, brazos, pecho, casco y botas, francotirador, pulsos, cañón, espada, subfusil, y finalmente el nuevo fusil de fusión lineal, que he farmeado bastante, ¿vale? Por cierto, tenéis que obtener todo eso antes de poder farmearlo, ¿vale? Pero si, por ejemplo, obtuvisteis un cañón, pues podéis comprar múltiples de esa forma para farmear mejores rolls. Y incluyendo también, por cierto, Ira de Shaiura, que por cierto, es el arma experto de esta semana si conseguís llegar al faro. Aquí podéis ver rápidamente las recompensas, ¿vale? Bueno, es el fusil de fusión, también el modificador experto, como no, impacto experto, me tocó. Guantes, ¿vale? Los guantes probablemente sean la pieza que varíe, ¿vale? Pero lo que os he asegurado es el subfusil experto. Y la verdad es que está bastante bien, tuve la suerte de que me tocaron muy buenos rolls. Shoutout, por cierto, a Bola Beatboxer y a Abby, que me acompañaron al faro. O sea, básicamente ellos son unos cracks de PvP y definitivamente no habría llegado tan fácil sin ellos. Así que shoutout a los cracks que me acompañaron. El caso es que fuimos una segunda vez al pinche faro también, o sea, demasiado cracks, ¿sabes? O sea, yo realmente no juego tanto, ¿sabes? En plan, simplemente por tiempo. Pero dijeron, vamos, shoutout. Y yo, pues, venga, vale, y otro faro. Así que shoutout a los manes, en serio. Y bueno, ahí también podéis ver algo de las recompensas. Y, hey, desenfundado, veloz y armonía. No está nada mal el subfusil este que me tocó. En fin, suerte a vosotros con las pruebas y suerte con las recompensas. Y resumiendo un poco, por lo que veo, las pruebas parecen estar siendo mucho mejor aceptadas por la comunidad. Vale, los nuevos cambios, las adiciones, el buscar solo y dobles. Oye, entiendo que te puedes encontrar azulitos que no hagan nada, ¿vale? Pero es una muy buena forma de que aquellos que nunca han podido jugar por no tener escuadra, principalmente, entre otras cosas, pues, puedan probar. A mí personalmente me parece genial todo. Por ahora ha estado genial. Solo he jugado una partida en solitario y los azulitos que me tocaron eran buena gente, ¿sabes? Que ganamos la partida. Así que, bueno, suerte a vosotros con vuestras pruebas y con las recompensas. Pero por ahora las pruebas parecen estar bien, ¿vale? Decidme vosotros qué opináis abajo en los comentarios, ¿cómo no? Pero pues eso. De hecho, fueron tan bien que, como veis, estuvieron trending ayer. Es decir, se hicieron virales aquí en Twitter, ¿sabes? Así que, hey, genial por ello. Lo importante, Bungie Help nos informa de que han bloqueado Telesto, el fusil de fusión exótico, tanto en Crisol como en Gambito. ¿Vale? Y también el artefacto Thermoclastic Blooming. Bueno, ya lo veréis, es bloqueado, ¿vale? Al que se refieren. Ah, no recuerdo la traducción exacta. Pero sí, ¿vale? Eso ha sido desactivado, por cierto, en todas las actividades. ¿Vale? Telesto solamente en Crisol y Gambito. Pero Thermoclastic Blooming del artefacto ha sido bloqueado en todas las actividades. Eso hasta que lo resuelvan, ¿vale? Pero oye, son buenas noticias porque atentos a lo que era capaz de hacer Telesto en las pruebas. Es un vídeo de Twitter, así que no es que tenga mucha mejor definición, ¿vale? Pero como veis, le pega un disparo de Telesto, no hay. Ahora pega otro y utiliza el cuchillo para explotarlo y generar pila de orbes, cargar su super y terminar la partida así. Y, bueno, esta es una de las razones por las que han bloqueado Telesto. Creo que ya se entiende, ¿no? O sea, siempre hay bugs y glitches que se pueden hacer con este arma y no van a terminar. No van a terminar. Me parece que Bungie ya también lo ha aceptado. Siempre que la parchean y encuentran otro modo de hacer algo con este arma es la más bugada, más glitch. Pero oye, Telesto es de besta. Enfoque el resto, por supuesto. Pero, en fin, os actualizaré cuando ya esté disponible de vuelta. Digo yo que para el próximo martes resolverán el problema. Y ahora, vamos a pasar por un artículo de Polygon, vale, en el que entrevistan a Joe Blackburn, director de Destiny 2. Y es realmente interesante. Hablan de la posibilidad de que fusiles de fusión de rastreo pasen a ser legendarios. Incluyendo otro tipo de armas como Historia del Hombre Muerto. O sea, son cosas que hablan aquí. También hablan de la nueva mazmorra y dan detalles muy interesantes. Así que vamos a pasar por lo más relevante de ese artículo. Pero como siempre, os lo dejaré el link que ha dado abajo en la descripción para que lo chequéis al completo. Entonces, de lo más importante que nos dice al principio. Joe Blackburn nos habla sobre la posibilidad de ver fusiles de rastreo legendarios en el futuro. Durante la entrevista recordó cosas como cuando solamente teníamos espadas exóticas. Como cuando llegó la primera pistola y solo había una. Y con el tiempo, fuimos viendo como esas armas se hacían algo más común en combate. Cuando aparecieron más esas armas en versión legendaria y demás. Dice que hay ciertos exóticos que deben mantenerse exóticos. Destacó las escopetas Leyenda de Acryus y Cañón Atracción. Y bueno, definitivamente hay ciertos exóticos que Bungie quiere que sigan siendo exóticos. Pero, por la entrevista con Joe, parece que los fusiles de rastreo e incluso Historia del Hombre Muerto, que fue un tema que hablaron. Pueden llegar a tener versiones legendarias más pronto que tarde. Según palabras de la entrevista, lo cual suena genial. Por una parte, lo de fusiles de rastreo. Creo que eso estaría genial. En versión legendaria, lógicamente bien adaptado para que los exóticos sigan siendo exóticos. Y también Historia del Hombre Muerto en versión legendaria suena muy interesante. Y hablando de eso, también digo yo que si son capaces de hacer eso, quizás podrían hacer algo rollo. Última palabra versión legendaria, no lo sé. Pero oye, suena interesante. Luego, por otra parte, pasaron a hablar de otro tema. Y es el problema de los catalizadores exóticos. El por qué hay armas como Espino y Anarquía que no tienen catalizador. Y bueno, decidieron poner estos por ejemplo, pero hay muchos no. Y Joe dice que saben que queremos que como mínimo generen orbes, como el resto de obras maestras. Y el hecho de que algunos exóticos no tengan catalizador, hace que no se usen en algunos casos. De cualquier modo, Joe nos dijo que Bungie tiene algo planeado para tratar este tema. Pero no quiso revelarnos de qué se trata. Rápidamente me viene a la mente la idea de añadirle la capacidad de generar orbes a todos los exóticos. Y listo, hasta que ya obtengas el catalizador que añada otro beneficio o estados, no sé. Pero ya veremos y como no, os mantendré informados. Luego, pasan a hablar sobre la nueva mazmorra y el retorno de Galarhorn con el pack del 30 aniversario. Y oye, la verdad que nos revela un par de detalles muy interesantes. Por ejemplo, esta nueva mazmorra, que por lo que vemos tendrá algo que ver con Churi, posiblemente los 9, está inspirada, atentos, en la cueva de luteo original de Destiny 1. Aquella en la que nos pasábamos horas disparando a enemigos sin movernos del sitio para farmear engramas de todo tipo. Era una cueva donde existía ese glitch, donde aparecían enemigos y podías disparar a largas distancias y seguían apareciendo. Y podías ir ahí a cualquier hora del día, te encontrabas a gente disparando. No hacía falta ni que tú hicieras nada, ibas ahí, disparaban por ti y luego tú disparabas por ellos y nada, a farmear todos. En fin, es muy interesante que esté inspirada en eso. O sea, no sé si es un tema que mencionaron ahora durante la presentación, casi que puede ser. Pero me parece que pasó bastante por alto y creo que es algo muy importante a tener en cuenta. O sea, definitivamente quieren hacer de este pack 30 aniversario algo muy clásico y icónico de cara a Destiny. Y es por eso también que regresa Galarjón. Esa es una de las formas en la que explica su regreso. De cualquier modo, hablando un poco más sobre la mazmorra, por lo que vimos, tendrá algo que ver con Churi y posiblemente los 9. Está inspirada la copa de luteo que os he comentado. Y también vimos que la cámara esta de la imagen que veis de fondo en pantalla parece ser el interior de una moneda extraña. Y bueno, hay montones de tesoros, montones de reliquias. Y oye, espero que haya algo más que las armaduras y la Galarjón. Porque confirmado, Galarjón se obtendrá en esa mazmorra. Quién sabe si aleatoriamente, es decir, con suerte al terminar o garantizada o tendrá que ver con alguna aventura. Eso es algo que aún han confirmado del todo, pero será dentro de esa mazmorra que salgamos con Galarjón. También se podrán obtener los nuevos diseños de las armaduras de temáticas de espino. Las cuales se ven geniales, a todo el mundo le han gustado las armaduras. Así que genial por eso. Y quién sabe, quizás algo más. Porque en el resto de mazmorras también hay bastante contenido. En fin, ya veremos y como no, os mantendré informados. Regresando a Galarjón, también sabemos que será relativamente distinta. Y que vendrá con un nuevo catalizador. Yo dijo que el 30 aniversario era un momento genial para traer de vuelta algo tan icónico como la Galarjón. Y tal y como lo describió, parece que seguirá manteniendo su toque. Quizás no sea lo más OP del juego, nos dijo. Pero no hay que pensar mucho para usarla. Se apunta, se dispara y se repite hasta vaciar toda la munición o hasta que termines con el jefe. Y resumiendo, parece que se va a sentir similar a la original. Pero nos confirmaron que vendrá con alguna que otra ventaja distinta. Quizás del arma en sí, también algo. O el catalizador mismo. Probablemente lo que viene a ser el rastreo y la manada de lobos. El efecto secundario del disparo lo mantenga. Pero bueno, veremos cómo se siente una vez esté disponible ya este diciembre. Además de ese contenido que os recuerdo es de pago. Vale la mazmorra, armadura de espino y Galarjón. Entre otras cosas, forma parte del contenido de pago. Pero os recuerdo que también llegará una actividad gratuita para 6 jugadores. De la que aún no sabemos nada. Pero pinta interesante. Y seguramente venga alguna que otra cosilla más de forma gratuita, espero. De cualquier modo, como no, os mantendré actualizados. Con eso, por ahora, terminemos las noticias. Bendiciones. Y si has llegado hasta el final del vídeo, pues comenta bendiciones, ¿vale? Porque no son suficientes las que os doy yo cada día, ¿vale? Hacen falta más. Así que bendiciones, mis panas. Suscribiros si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo.